El Tribunal Federal Electoral mandató a Nini a que hiciera esta encuesta, o sea, y ellos ya decidieron el procedimiento. Es más, hasta se corrigió porque la encuesta presencial se iba a hacer del 16 al 22. Después el tribunal dijo que el problema del género, recuerden, que tenía que haber mujer entre presidencia y secretaría general. Es decir, no pueden ser dos hombres, o no pueden ser tampoco dos mujeres, tiene que ser intercalado. Si gana una mujer la presidencia, la secretaría general es hombre. Si gana un hombre la presidencia, la secretaría general es mujer. Aunque ganase la encuesta dos hombres, no necesariamente los dos pasan, sino depende la presidencia cómo lo resuelve ellos. Y entonces, no hay división, hay mucha participación, eso sí, yo en los estados que hay, no les voy a dar un dato, los compañeros de Michoacán que tienen también elección a gobernador, como es el caso de Tlaxcala, hay 28 aspirantes que quieren ser candidatos a gobernador por morena. Imagínense, y nosotros, a la secretaría general, son 16 mujeres y 37 hombres. Y en el caso de la presidencia, solo se registraron tres mujeres, esas ya pasaron. Falta que pasen los hombres, que son alrededor de 40 hombres, 44 hombres, 44 hombres. Y de ahí, solo hay que decidir por tres. Nosotros, en la secretaría general, son 16 mujeres, hay que resolver por tres. Yo no sé por qué en la presidencia no se registraron más mujeres, pero bueno, así fue. Y, en el caso de los hombres, somos 37 hombres que aspiramos ir a esta segunda ronda, donde se van a elegir seis, tres y tres, y tres hombres, porque ya, en el caso de mujeres a la presidencia, ya está. Lo encabeza la compañera J. Corporemsky, y otras dos compañeras que en este momento, por aquí, el tema del nombre, ahorita se los paso, de quiénes son, y sí, este es el proceso al que nosotros nos allanamos. ¿Y la segunda, si el hecho de que Tlaxcala haya aportado más votos? Ah, bueno, primero, conceptualmente es posible.